Me rindo sus encantos mientras pienso que hago aquí De este lado ni mato, pienso hacerla en sonreír Aira, aira, aira Luces, cámara y acción, laberintos subterráneos Con un arma en el cajón, duermen en el extra radio Princesas que han besado algún sabor Me mira la tienda con ojitos de neón Me intenta seducir Me rindo sus encantos mientras pienso que hago aquí De este lado ni mato, pienso hacerla sonreír De este lado ni mato, pienso hacerla sonreír De este lado ni mato, pienso hacerla sonreír Muchas gracias